Y a partir de ahí, con la vida solucionada, con agua, comida y un techo, pues puedes pensar de otra forma o puedes centrarte en cosas que no tienen que ver con sobrevivir. La sociedad exige más, demanda un compromiso real, medible y transparente. Realmente quiero hacer algo de impacto, algo bonito y ayudar a un colectivo que me parece, oye, que es vulnerable. Y bueno, pues me he lanzado y estoy como loca porque creo que de verdad podemos ayudar mucho. La transformación del impacto ya está en marcha. Impulsada por los jóvenes consumidores, emprendedores y empleados, esta nueva ola de cambio está dándole la vuelta a la forma en que entendemos los negocios. Todos queremos tener éxito en carreras, nuestras carreras, ganar un sueldo aceptable o incluso algunos ganar más que un sueldo aceptable. Pero también tenemos un lado muy humano que nos hace, no estamos del todo felices si no estamos alrededor de gente que está feliz. Y eso es una cosa que hemos tendido a no transmitir mucho en las escuelas de negocio hasta muy recientemente. La atención hay que educarla. Leer es una forma maravillosa de entrenar la atención, la concentración. Depositiv es una plataforma que busca contribuir a la cohesión social y al impacto a través de un periodismo regenerador, constructivo, humano y de soluciones. La actitud, lo que uno lleva más allá de sus conocimientos y más allá de sus experiencias, esa actitud hacia el proyecto que se puede involucrar, hacia la empresa, o sea, cómo se va a vincular, cómo se va a hacer ese onboarding hacia la empresa, es vital. La misión es destacar, celebrar y difundir masivamente las iniciativas que fusionan la innovación social, la rentabilidad y la sostenibilidad, impulsando así la construcción de un mundo más positivo y cohesionado. Una cosa es la música o la cultura y las artes, que nos hacen sentir muchas cosas y que son maravillosas en sí mismas, aunque no sirviesen para nada más. Y luego está lo que hacemos nosotros, que es un uso estratégico de la música como herramienta contra la exclusión social. Nos comprometemos a transformar el consumo de información en una experiencia significativa y comprometida con nuestra audiencia y sus comunidades, fundaciones y ONGs, empresas y emprendedores sociales, expertos temáticos, comunidades desatendidas, mundo corporativo y sponsors. La palabra convence, el ejemplo moviliza. The Positive, objetivamente bien, el portal de las buenas noticias.